¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy es un día diferente. Estamos, Ben, mi mamá y yo por acá visitando una plaza que se llama Distrito La Perla, que es relativamente nueva en Guadalajara. Yo vine con mi mamá, creo que hace dos años, o no me acuerdo ya cuánto, que venimos y estaba todo de Navidad. Creo que grabé video ese día, pero no me acuerdo bien. Pero Ben nunca había venido y la quería conocer. Sí, a verla, para conocerla. Es que saben que esta plaza queda muy lejos de los rumbos que normalmente yo frecuento en la ciudad, entonces pues nunca pasamos por aquí. Pero hoy fue día de venir acá, entonces ya la estoy viendo muy diferente porque cuando vine estaba como muy nueva y no había nada. Y ahorita ya hay mucha decoración, vegetación, muchas más tiendas abiertas, o sea, se ve bastante bien. Miren qué bonita está, me encantan los centros comerciales en México porque muchos son así al aire libre, siempre tienen mucho diseño, muy modernos, mucha decoración. Como ahorita es lo del Día de Muertos, pues están todas estas flores que le llamamos el Cempasútil. Se ve muy bonito, la verdad, me gusta un montón. ¿Sobre el agua? ¿Ah, sí? ¡Órale! ¡Wow, sí es cierto! ¡Qué cool! Y bueno, aprovecho para contarles también esta semana que, como les dije, es la última semana que vamos a estar aquí. Estaba aprovechando mucho para hacer trámites y buscar documentos y cosas que me hacen falta para unos trámites que voy a hacer en Francia. Más bien eso, hacer buscar documentos que es súper pesado porque ya saben, te hacen dar mil vueltas que no están, que hay que pagar esto, que en tantos días que no encuentran el acta y fuera de esas. Entonces, estos días de esta última semana los he dedicado a eso. Ya el día de hoy fui a recoger lo último que me faltaba, entonces estoy contento porque ya voy a poder regresarme con los documentos que me hacen falta a casa, entonces estoy muy contento por eso. Y nada, pues ahorita ya disfrutar lo que nos queda, lo que nos resta de días que ya es nada, ya nos quedan como tres días en realidad porque luego ya nos vamos, así que vamos a intentar disfrutar porque el clima está tan bonito y tanto sol y todo tan bonito. Pues contando ese es como cuatro días, pues si yo hay exágeres. Ver está en negación, él no quiere irse. No quiero irme. Vamos a buscar el restaurante en el que queremos comer, que le traemos muchas ganas y una amiga me dijo que aquí también estaba, así que... No, no está abajo. Ah, tenemos que volver a bajar. Sí, está abajo. Sí, está en la zona del patio. Bueno, ahí vamos para abajo otra vez. Sí, porque está abajo el restaurante. Tenemos que comer, vamos a ir a comer. Lo bueno es que tienen esas pantallas donde tú puedes como buscar dónde quieres ir porque está grande la plaza y ahí te dicen como qué camino. Vamos a ir a comer a un restaurante que se llama Campomar, que a Ben y a mí nos fascina por acá. Es un poco riesgoso que comamos ahí porque hoy nos invitó un tío mío a cenar en su casa y por lo general nos da mucho de comer y en Campomar sirven los platillos gigantes. Pero son las tres, son las tres, está bien. Así que bueno, tenemos muchas ganas, entonces ya estamos como haciendo todo lo que nos hace falta por hacer y disfrutar antes de irnos. Y no nos vamos a limitar. Yo se los juro que he estado comiendo como loco. Cero gimnasio, pura comida, una locura. Pero bueno, son vacaciones, ya después volveré a mi rutina allá en París. Y pues nada, muy feliz de estar aquí. Estoy muy agradecido de estar en mi bella ciudad con mi bella mamá. ¿Cómo te la has pasado estos días? Platica. Mi mamá ha estado celebrando su cumpleaños por medio mes. Pero qué bueno, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, por mí me va a celebrar mi cumpleaños. La llegada, trámites, mi casa, permisos en mi trabajo también, vacaciones. Hemos estado bien ocupados todos los días. En el auto para viajar a la playa. Siempre hemos tenido mil cosas que hacer. Yo no crean que me he estado levantando tarde y así. Porque muchas cosas que hace el diario, ¿verdad? Pero se ha disfrutado. Bueno, pues vamos a ir a comer. Y luego vamos a dar la vuelta porque ¡guau! Ya está muy viva esta plaza, ¿eh? Todo abierto, mucha ropa, muchas decoraciones. Creo que va a estar muy bonito. Ya encontramos Campomar, el restaurante al que venimos a comer. Miren qué bonito. Y mira, todos los árboles tienen muchas focos. Yo creo que de noche se ha de ver precioso este lugar con todos los restaurantes. Y mira, a mi mamá que le encantan las sombrillas de rayas. Mira adentro. ¡Guau! Está muy bonito el lugar. ¡Ay, huele! Tengo mucha hambre aparte. Y aparte de eso, no saben cuánto antojo tengo de este lugar. Oiga, no creo que me vayan a escuchar por la música tal vez. Pero ya nos sentaron y miren qué bonito está el restaurante. Todos estos son los meros moles de mira, de mi mamá. Que le encanta la decoración como náutica y así. Mira, las lámparas están muy bonitas. Me gustan mucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, bonito. Sí, está muy bonito. Nos están contando que ese restaurante abrió hace como un mes. Ajá. Es nuevo. Y que tienen platillos nuevos, sobre todo unas pastas. Ah. Porque no sé, creo que Campornomar no vendía pastas, pero no sé. Parece que les estoy... Que el restaurante me pagó por promocionarlo, pero ojalá. La verdad es que no. Solamente... A más que nos gusta este restaurante. Les estoy compartiendo porque me gusta y tenía ganas de enseñarles esta experiencia. Oigan, me acaban de traer mi platillo y quiero que vean nada más qué tamaño está. Miren mi mano. O sea, es... Neta, es enorme. Es muchísimo. Huele súper rico. Se llaman camarones al tifi-tifi, que yo no conocía. Muy ricos. Bueno, huele muy bien, así que vamos a ver. Miren el pan que te traen aquí tan bonito. Pan brillos con mantequilla. Mira, que mi mamá que no come marisco lo está disfrutando mucho. Y un agua de qué pedimos. Fresa con hierbabuena. Y venito un clericot. Y miren la pasta de ven. Es que está... Neta, está enorme. Ya no tengo hambre. ¿Qué? Ya no tengo hambre. Pues tienes mucho que comer. Está gigante. ¡Guau! ¡Guau! Oigan, estamos cenando en el restaurante piso 7, que está en el centro de Guadalajara. Aquí estoy con Ben. Hola. Que se está quejando que dice que la luz aquí le da muy de arriba. Como que media. Pero está bien. Este... Tengo la vista la más padre, así que no me voy a mover para nada. Ya sé. Ben tiene la vista directa, porque de hecho, si no conocen este restaurante, está increíble. Porque tiene vista directa a la Catedral de Guadalajara. Miren, qué padre se ve. Este restaurante es súper bonito aquí en el centro de Guadalajara. Ya me habían invitado antes y ahora que estoy aquí, de paso me lo vieron a invitar. Así que estoy muy contento para enseñarles un poquito de la experiencia, que yo creo que está muy, muy, muy padre. Siempre la comida aquí nos sorprende mucho y quiero agradecer, de verdad, de todo corazón a Paco de la Parra, que es el chef del restaurante que nos invita, que es bien lindo, ¿verdad? Ahorita estuvo por nosotros. Súper lindo. Es la primera vez que lo conozco en persona, porque sí hablamos en Instagram, pero sí es una persona muy linda. Y gracias Paco si estás viendo este video, porque la verdad creo que vamos a disfrutar mucho de esta cena. Sí. Así que bueno, estamos aquí ya cenando, qué padre, ¿no? Justo aprovecho para decirles que es nuestra última semana aquí en Guadalajara, en México. Ya el domingo nos vamos de regreso a casa. Nos espera mucho frío, mucha lluvia y menos horas de sol. Pero miren, estamos disfrutando, llenarnos de ánimos para regresar con todo hacia allá. Nos acaban de traer una entrada que son unos, ¿cómo dijo que no eran raviolis? Que eran tortellini, ¿cómo eran? Como tortellini. Con la salsa de mitomate y, ¿cómo se llama? ¿Queso? No, están rellenos de queso, pero la salsa de mitomate con... Pimienta. Pimienta. Ah, chipotle. Con chipotle. Ah, sí. Se me olvidó y a mí también. Así que vamos a probar. Es súper rico. ¿Sí? La salsa está súper rica. Como en plato nos trajeron unas brochetas de camarón que se ven bien ricas. Con una salsa creo que de cilantro. Delicioso. Huele tan rico. ¿Qué onda chicos? Oigan, aprovecho para hacerles un clip. Ahorita no estaba grabando vlog ni nada. Justo estamos de camino de regreso a Guadalajara desde Tequila. Y miren, nos paramos aquí porque Ben tenía ganas de hacernos fotos. Y está tan bonito que dije, no puedo no grabar esto. Se ve súper padre. Está justo así en la carretera. Y lo chistoso es que hace como dos años vine aquí con una amiga. Y nos paramos en estas mismas vías de tren a hacer fotos y no había nada. Y ahorita, miren, hay un fotógrafo con un flash. Hay una cosa de corazón para sentarte. Hay gente rentando caballos para fotos. O sea, ya. Se hizo como el lugar, ¿saben? ¿Qué tal, Ben? ¿Qué? Oye. No tengo nada, gracias. ¿Qué te dice el niño? Cuenta. Que quiere tomarnos la foto juntos. Están usando un dron aquí. Qué bonito, ¿verdad? ¿Saben que hoy venimos a Tequila porque yo quería ir? Pero es como el penúltimo día que estamos aquí y le dije a Alex esta porque nos levantábamos. Alex tenía que trabajar y luego pues no teníamos como mucho tiempo. Y me dijo, sí, está bien. Está como a una hora de camino. Así que venimos. Y aquí estamos. De hecho, veníamos un poquito tarde, la verdad. Tarde porque uno se viene temprano, más temprano. Pero la verdad que nos alcanzó el día perfecto. Y miren, ahorita el atardecer precioso aquí en el campo de Agave. Con la ambulancia de fondo, no sé qué. Está muy cute, la verdad. Muy bonito. No les voy a mentir. Despedirme de mis seres queridos y mi ciudad siempre me cuesta mucho trabajo. Así que la verdad que olvidé grabar el final del video con tantas cosas que tenía que hacer. Pero no se preocupen porque les seguí grabando todo nuestro regreso hacia París. Así que no se pierdan el próximo video. ¡Gracias!